Música Entre reposa y palmera baila la mujer poseña El pérrimo se palmera baila la mujer poseña El pérrimo que enamora, el pérrimo que emociona El pérrimo que enamora, el pérrimo que emociona Baile este ritmo de cumbia negra porque con él no cree que se alegra Baile este ritmo de cumbia negra porque con él no cree que se alegra Música Entre ritmos y palmera baila la mujer poseña Entre ritmos y palmera baila la mujer poseña El pérrimo que enamora, el pérrimo que emociona El pérrimo que enamora, el pérrimo que emociona Baile este ritmo de cumbia negra porque con él no cree que se alegra Baile este ritmo de cumbia negra porque con él no cree que se alegra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.